Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy vamos a abordar un tema que les puede interesar muchísimo a algunos o a todos y es como podemos ganar por aprender Dentro de CoinMarketCap, cuando ustedes ingresan a CoinMarketCap aquí ven en este enlace de EarthRows van a entrar aquí y es una campaña que tiene Oasis Network junto con Binance y CoinMarketCap para distribuir unos token nativos del ecosistema Rose del ecosistema Oasis Network, cuyo token nativo es Rose simplemente por participar en esta campaña de aprender entonces la campaña termina en 8 días, ojo, tienen 8 días a partir de hoy para participar de esta magnífica campaña en la cual ustedes simplemente tienen que entrar y ver estas 4 lecciones la primera es qué es Oasis Network y cómo funciona o desbloquea o mejora el DeFi que es el token Rose, que es el token nativo del ecosistema cómo hacer staking de Rose y participar en la red de Oasis y en la lección 4 que es revisa YusuSwap, que es el exchange descentralizado que ya está activo y funcionando dentro de Oasis Network del cual yo ya hice un video en el canal para los que quieren se los dejo en la descripción del video para que lo puedan ver entonces simplemente con este 1, 2, 3, 4 podemos ganar token Rose 30 token Rose solo por cumplir con esta sencilla invitación invitación a que ganemos 30 Rose por aprender qué es Rose entonces simplemente entramos acá vemos las lecciones 1 a 1 las lecciones van a tener van a tener una información bastante importante con la cual nosotros vamos a poder entender cómo funciona la red de Oasis por qué viene a mejorar el ecosistema DeFi o el mercado DeFi y simplemente con ver el video introductorio vamos a entender esta lección la lección 1 luego, qué es lo que hacemos tomamos el quiz el quiz única y exclusivamente se lo sugiero que lo tomen cuando vean los 4 videos porque las preguntas se generan de manera aleatoria y si usted solo ve la primera lección y se lanza al quiz le van a salir preguntas de las 4 lecciones y obvio va a fallar entonces aquí también pueden ver las Frequently Asked and Questions para entender pues cómo funciona este capítulo de Earth dentro de CoinMarketCap simplemente aquí toman su quiz el quiz no les va a tomar mayor tiempo alrededor de unos 8 o 7 minutos aquí lo interesante que es esta campaña de Learn and Earth está compartiendo 571.257 tokens nativos de Oasis Network que se llaman rows que equivalen en su valor a este momento de 180.000 dólares nada despreciable ahora todos los usuarios que completen la tarea van a recibir 30 Oasis Network o 30 rows que equivalen a 10 dólares pero y 50 diamonds dentro de CoinMarketCap pero aparte de eso entramos en una pool de recompensas que aleatoriamente van a distribuir este monto entonces lo que se hace es este monto se divide entre el total de participantes en la semana que quedan y a todos se les da sus 30 Oasis o sea sus 10 dólares lo que quede se sortea en una especie de en esta pool para que el favorecido o los favorecidos porque se pueden ser varios los favorecidos de acuerdo a las reglas de la distribución que ellos tengan entonces vamos a poder acceder al resto de estos token rows de acuerdo a lo que nos corresponda con la con la suerte que tengamos el el test o el quiz se presenta aquí simplemente le damos clic y ya estamos dentro son 15 preguntas no más se responden muy rápido lo voy a hacer aquí para que tengan pues ya unas preguntas recuerden que son aleatorias y están cambiando muy seguido entonces pues no van a hacer las mismas pero pues ya tienen una idea de cuáles les pueden servir y simplemente aquí le dan nest aceptan los términos y condiciones nos preguntan que si ya leímos las preguntas y respuestas frecuentes que ya se las mostré colocan su correo electrónico y proveen su usuario de Binance el cual ustedes pueden obtener si no saben cómo se obtiene entran acá en estando aquí en su lección entran acá cómo encontrar mi usuario de Binance y se hace de esta manera se loguean después de que se loguean entran en el símbolo de account y ahí en el símbolo de account acá en la parte de arriba está su user ID una vez que ustedes colocan su ID de Binance y ya empiezan las preguntas entonces aquí les preguntan ¿qué es el protocolo Oasis? Oasis protocol entonces es la respuesta es esta es una capa 1 no alcanza a traducirse les dejo las respuestas ¿por qué Oasis es ideal para DeFi? porque tiene un 97% menos de FII en los gas ¿cuál es la provisión de Rose? 10 billones ¿cuál es el Rose token usado? ¿para qué? perdón ¿cuál es el uso del token Rose? para hacer staking seguro ¿qué es Jussusswap el test el primer test dentro de Oasis? ¿quiénes son los que están respaldando los 200 millones del ecosistema de los fondos de los 200 millones de dólares en el ecosistema de Oasis? son todos los anteriores ¿cuál es las facilidades de las características para preservar la privacidad? es esta que es Emerald es una Ethereum virtual machine compatible para Parate entonces aquí ya simplemente colocan su billetera de Rose y le dan clic en Next seleccionan su watchlist dentro de su cuenta de CoinMarketCap la colocan acá y listo ya con esto pueden enviar su form aquí me va a dar error porque yo ya la había enviado pero pues me interesaba era mostrarles las respuestas de las preguntas y ya con eso ustedes están participando en este magnífico concurso no concurso sino esta iniciativa de ganar Rose por aprender que es Rose está excelente para que ustedes los que quieren y los que son fieles a la filosofía de Algratín o todo gratis pues aprendiendo nos dan 30 Rose que equivalen a 10 dólares solo por ver 4 videos y responder 15 preguntas nada mal esto es todo lo que les quería compartir en este corto video los invito a que no dejen pasar esta excelente oportunidad recuerden que se cierra en 8 días esta campaña termina en 8 días 20 horas y 32 minutos para ser precisos entonces los espero en la siguiente entrega recuerden darle un like al video si les aporta valor esta información suscribirse si aún no lo han hecho y recomendar el canal a otras personas para que sigamos creciendo la comunidad y podamos impactar a más personas con esta información de valor que siempre ha sido mi intención y mi propósito compartir a través de este canal a todos ustedes gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos nos vemos en la siguiente nos vemos en la siguiente nos vemos en la siguiente Gracias por ver el video